Entonces, buenos días. Hoy vamos a exponerles sobre el suelo como ecosistema, físico-química, microbiología y ecología. El grupo está conformado por Luis Bermúdez, Gabriel Jiménez y mi persona, Johan Gadgets. Entonces, el suelo se considera como uno de los hábitats más ricos biológicamente de la Tierra, ya que tiene una mayor diversidad por unidad de área y es un centro de integración biológica. Además, la biota del suelo es esencial para una variedad de procesos claves de los ecosistemas, como la descomposición, la mineralización y el ciclo de nutrientes. Además, esta biota da servicios ecosistémicos como la supresión de enfermedades, la degradación de contaminantes a través de bioremediación, la formación del suelo y la infiltración de agua, así como la regulación del clima a través de sus impactos en la dinámica del ciclo de carbono. En cuanto a la fisicoquímica del suelo, podemos encontrar algunas variables que modulan la ecología, los microorganismos que habitan en él. Entonces, quisimos como fragmentar algunas variables y caracterizar los tipos de suelos alrededor del mundo. Entonces, tenemos suelos que poseen estrés hídrico y acidez, donde el 57% de los suelos del mundo tienen un estrés estacional y 29% de estos son áridos alrededor de todo el mundo. Tenemos permafrost y suelos fríos que cubren alrededor del 10% de los suelos. Y, bueno, tenemos por otra parte, suelos con alto riesgo de erosión, los cuales un 20% de los suelos totales en el mundo tienen un alto riesgo de erosión. También tenemos suelos anegados que cubren alrededor de un 10% de la superficie terrestre. Por otra parte, respecto a la química, tenemos suelos calcáreos que son ricos en macronutrientes, pero deficientes en micronutrientes. Suelos con reservas bajas de nutrientes, que constituyen el 36% de los suelos tropicales. Tenemos suelos con alto contenido orgánico que cubren alrededor del 5% de los suelos del mundo. Otros con alta fijación de fósforo, que representan el 5% de los suelos. Y otros con alta toxicidad por aluminio, el cual es un componente principal de acidez en estos tipos de suelos. Entonces, respecto al pH, podemos encontrar diversos grupos de bacterias, como ejemplo, donde su abundancia relativa se puede relacionar con las características de pH del suelo. Podemos ver grupos como actinobacteria, que aumentan su abundancia relativa conforme aumenta el pH. Y otros que, por el contrario, disminuyen su abundancia relativa al aumentar el pH como grupos de tipo protobacteria. Ok, entonces, con respecto a la biota del suelo, la tenemos agrupada en tres grandes grupos, que son microorganismos y microfauna. Entre ellos incluyen las bacterias, hongos y arqueas. Y con respecto a microfauna, pues, los ovos y nematos. La mesofauna, que incluye ácaros y colémbolos. Y, finalmente, la megafauna, que podemos considerar a las lombrices de tierra, hormigas y mil pies. En cuanto a los microorganismos, las comunidades bacterianas del suelo generalmente están dominadas por filos como acidobacteria, actinobacteria, protobacteria y bacterias de etes, que como vimos anteriormente, están relacionadas con el pH del suelo. Asimismo, los grupos de hongos son dominados por vacidomicota y ascomicota, que están relacionados con el clima, la vegetación, las características edáficas del suelo y su relación con las plantas. Además, estos tienden a ser más abundantes o más diversos hacia el ecuador, que también está correlacionado con la precipitación anual. Asimismo, las arqueas son menos abundantes que las bacterias, representando solo el 2% de la comunidad brocariota en los distintos tipos de suelo. En estas infografías podemos observar que, respecto al suelo en los bosques, encontramos diversos microambientes que modulan algunas de las características microbiológicas que hay acá. Entonces, por ejemplo, encontramos microambientes como la risósfera, que provee nutrientes para diversos grupos de bacterias, como protobacterias, actinobacteria y bacterioidentes. Y conforme avanzamos y encontramos materia orgánica en descomposición, podemos ver que esto permite que existan acá grupos copiotróficos, como protobacterias y bacterioidentes, donde los hongos, por otra parte, se encargan de degradar aquel material vegetal recalcitrante, como esta materia orgánica seca. Y también, respecto a las características físico-químicas, podemos observar un gradiente o una estratificación vertical de los grupos, donde vamos a encontrar en la parte superior del suelo grupos más como protobacteria o bacterioidetes. Y conforme ascendemos, podemos ver grupos como firmicutes, cloroflexi y acidobacteria. Por este lado, en la figura de la derecha, podemos observar que en el suelo existen diversos consorcios de bacterias y organismos que poseen interacciones entre sí a diferentes niveles, de manera que se pueden estudiar respectivamente conforme a los compuestos químicos que se secretan para interrelacionarse. Podemos observarlo a nivel de metabolismo, podemos verlo a nivel de especies, de bacterias, e incluso podemos tomarlo a nivel de diversos reinos. Entonces, podemos ver que existen interacciones de cooperación, de competición, e incluso de inhibición por parte de reinos como bacteria y fungi. Y también tenemos otros grupos importantes de virus que pueden modular incluso la diversidad bacteriana en este tipo de suelos. Con respecto a los roles funcionales, el fósforo puede entrar a la cadena trófica a través de la asimilación por plantas cuando es soluble o por las ectomicorrisas que puede ser luego depositado en biomasa muerta y en materia orgánica posteriormente. Por otro lado, el CO2 es asimilado por las plantas en la fotosíntesis que puede luego ser depositado en biomasa muerta y luego en materia orgánica que puede ser procesada por hongos y bacterias. Y además, existe el ciclo del nitrógeno que puede entrar a la cadena a través de nitrógeno atmosférico o por la materia orgánica que luego es utilizado por ectomicorrisas o por las plantas que luego vuelven a ser depositados en materia muerta o materia orgánica. Cabe destacar que en análisis metagenómicos, los miembros de alfa-proteobacteria, beta-proteobacteria, etinobacteria y acidobacteria son los que dominan procesos relacionados con el recambio de fósforo. Muy bien, vamos a ver un artículo. Bueno, en realidad son dos que nos ayuden a integrar esto en unos trabajos experimentales. Este es un artículo de PNAS muy bonito y muy completo en donde se hizo un análisis metagenómico de muestras de suelo de muchísimos ecosistemas en realidad. Porque eso es lo que hay que entender, ¿verdad? El suelo en sí mismo es como un ecosistema, pero depende mucho del ecosistema a nivel macro en el que esté inmerso. Entonces no es lo mismo hablar de un suelo en bosque tropical, por ejemplo, o en un bosque templado, o en un bosque boreal. Entonces, bueno, aquí lo primero que ellos hacen en este gráfico que vemos a la izquierda es una correlación bastante buena entre lo que es la riqueza de 16S, ¿verdad? Y la riqueza metagenómica. Entonces, pues se puede ver que hay una muy buena correlación donde vemos que hay menor riqueza en, por ejemplo, lo que ellos llaman desiertos fríos y una mayor riqueza en lo que son bosques tropicales y templados, como es de esperar. Y ya si lo quisiéramos ver a la derecha, por separado, por 16S o por metagenómica, vemos que las poblaciones se agrupan o las muestras se agrupan, ¿verdad? Dependiendo de su ecosistema. Entonces, por ejemplo, el suelo de desiertos que llaman aquí calientes, que son estos triangulitos rojos, están muy separados entre los otros puntos. Y en general, los autores demostraron que las comunidades que se encuentran en suelos desérticos fríos, que son estos puntos cafés, bueno, esos triángulos, generalmente tenían niveles bajos de diversidad funcional, como vimos en el otro gráfico, y esto vendría siendo una baja diversidad de categoría de genes que codifican para proteínas. Por otro lado, algo muy interesante es que las comunidades que acabamos de ver, estas rojas, de triángulos rojos del desierto, tenían una mayor abundancia relativa de genes asociados, por ejemplo, con homorregulación y latencia, y una menor abundancia relativa, por ejemplo, asociada a ciclo de nutrientes o catabolismo de compuestos orgánicos. ¿Cómo se ocurre en este grupo de la derecha que vemos donde están las muestras, perdón, de bosque tropical, bosque templado? Y esto tiene mucho que ver con lo que nos decía Johan de estos ciclos, ¿verdad? Biogeoquímicos y de la cantidad de deposición de materia orgánica. Entonces, por supuesto que es esperable que estén agrupados en ese sentido a nivel funcional. A nivel metagenómico, abajo, sucede lo mismo. Tal vez hay un poquito más de dispersión en algunos puntos y sí vale la pena destacar que ese punto que está ahí como en el centro, ese mismo, ese punto que es de páramo, está un poco aislado porque funcionalmente los genes que encuentran los autores son como muy diferentes de los demás. Entonces, aquí me importaba mucho ver cómo el ecosistema y el suelo, ¿verdad? De ese ecosistema moldeaba la diversidad funcional o como dice aquí en el título, los atributos funcionales. En la siguiente imagen, lo que se ve es, tal vez no está muy elegante la presentación de los autores, pero en esencia lo que vemos es la distribución, ¿verdad? De abundancia relativas entre los diferentes ecosistemas de los principales filos. Es destacable, por ejemplo, que acidobacteria está presente en casi todos los ecosistemas, pero en especial, por ejemplo, el desierto frío, en el bosque tropical y en el bosque boreal o tundra, que también es muy interesante. Actinobacteria es muy específico, al parecer, de desiertos fríos, o por lo menos de los suelos de estos desiertos fríos. Y proteobacterias principalmente en los bosques tropicales, templados, y eso tiene mucho que ver con la diversidad funcional de genes que tienen estas bacterias, como nos contaba Johan, también asociadas a ciertos ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Que dependen de deposición de materia orgánica. Y, por ejemplo, en bosque tropical, este grupo berrucomicrobia fue muy abundante en bosque tropical. Ahí hay algunas bacterias importantes también asociadas a estas vías catabólicas, ¿verdad? Y en la otra imagen, que corresponde a otro artículo muy bonito, quiero describirles primero qué vemos para que me puedan seguir. En A y en C estamos viendo bacterias, y en B y en D hongos, porque por supuesto no los podíamos dejar fuera, ¿verdad? ¿Qué vemos en el eje Y? Estamos viendo en A y en B diversidad taxonómica, y en C y en D diversidad funcional. Y en el eje X de todos, lo que vemos es un rango latitudinal que va desde el tropical hacia la izquierda pasando por templado hacia boreal ártico, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una relación muy interesante, muy bonita, en realidad, en donde empieza a aumentar la diversidad taxonómica conforme nos acercamos a los, digamos, a los ambientes templados. Eso no lo esperábamos, en realidad nos pareció muy interesante, y luego va decayendo hacia las zonas boreales árticas. En C, que igual es de bacterias, lo que se ve es que la misma diversidad taxonómica tiene una correlación con la diversidad funcional, como dijimos, estos son genes que están asociados con diferentes vías, y esto corresponde al color de los puntos, que son los diferentes ecosistemas. Entonces, por ejemplo, hacia la izquierda vemos bosques tropicales, húmedos, montanos, por ahí empezamos a aparecer hacia, a movernos hacia, por ejemplo, bosques templados, desidos, mediterráneos, y ya hacia bosques boreales o tundra ártica, ¿verdad? Y lo más rescatable, tal vez, es que a la derecha, ¿verdad? En B y en D, que estamos viendo diversidad taxonómica y funcional de hongos, vemos una relación contraria, ¿verdad? Mientras, por ejemplo, observamos una diversidad funcional, cóncava, en bacterias, en hongos es más bien convexa. Y con esto los autores demuestran que los hongos y las bacterias muestran una diferenciación de nicho global que normalmente se asocia con los contrastes en precipitación, pH, y estas variables físico-químicas propias de cada uno de estos lugares, que es lo que nos explicaban anteriormente. Algo muy interesante también es que los autores demuestran que existe un antagonismo, como estamos viendo aquí, bacteriano-fúngico, que infieren a partir de genes asociados con resistencia antibiótica. Entonces, ellos se dan cuenta que las contribuciones relativas que tienen los microorganismos, por ejemplo, los ciclos globales de nutrientes en cada cosima, varía espacialmente de acuerdo a la interacción que hay entre bacterias, los hongos, y por supuesto, cómo regulan, por ejemplo, los master puppets, dijo Taylor, a las bacterias. Entonces, eso es como lo que queríamos explicarles por acá experimentalmente. Ojalá tengan dudas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.